¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos, Pumarín! ¡Vamos, Pumarín! Vamos, Pumarín! ¡Vamos, Fumarín! ¡Vamos! ¡Gobiedo! ¡Gobiedo! ¡Vamos, Fumarín! ¡Gobiedo! 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 ¡Tri, tri, tri, tri! ¡Yusuf! ¡Niberti! ¡Kata! ¡Un, dos más! ¡Tri, tri, tri, tri! ¡Niberti! ¡Golicia! ¡Vamos, todas, todas! ¡Niberti! ¡Niberti! Aberta! ¡Vamos, todas! ¡Niberti! ¡Niberti! ¡Di, tri, tri, tri! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!